Muy buena acogida tuvo la Feria del Campo a la Hoya que se realizó en el distrito del RIMA, que en el lugar se vendieron productos cultivados bajo el método de la hidroponía, es decir, la siembra de hortalizas sobre el agua. La hidroponía es la técnica que permite cultivar alimentos sobre el agua sin tener contacto con la tierra. Esta técnica brinda hortalizas más frescas, vigorosas y nutritivas. Esta fue una de las novedades de la Feria del Campo a la Hoya, que esta vez se desarrolló en la cuadra 3 del Girón Trujillo, en el RIMAC. Por primera vez también tenemos la venta ya de la campaña que inició el Ministerio de Agricultura, de Hidroponía y Huertos Familiares. Acá tenemos ya dos asentamientos humanos que están ya vendiendo sus productos, 300 cabezas semanales de lechuga, de acelga, en algunos casos también de otros tubérculos, pero ya está despegado este, lo ponía que fueron capacitados en el Centro de Capacitación del Ministerio de Agricultura en Jesús María. Además se lanzó la campaña Come Choclo. Esta gran mazorca es nutritiva y acompañada con queso fresco es muy sabrosa. Además se vendieron productos de la costa, sierra y selva del Perú. Esto lo que venimos haciendo ya en varias oportunidades cada 15 días, son productos que vienen de provincias, de la tanto de la selva, de la sierra, también de la costa, y como dijo el arquitecto, algo que nosotros ya vamos a comenzar a también hacer aquí en Arriman, es trabajar tanto en los colegios como en las casas, con la hidroponía, de tal manera de obtener lechugas, acelgas, alfalfa, etc., de buena calidad, a bajos precios y alto rendimiento también. Este tipo de ferias impulsadas por Agro Rural, permite que estos productos lleguen sin intermediarios, abaratando los precios. La conjunción Gobierno Nacional y Gobierno Local, realiza estas actividades en diferentes distritos. Gracias.